¡Vamos! Burrito, 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 baila el jovencito Burrito, 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 baila el jovencito Aquí no sabes donde a ti loco me lo fui a encontrar Destruyó a su bailando cumbia en la silla like Le dijo al mago ya le contaron lo de la canción Cantamos juntos y haya compañio con el corazón Otra le dicen no, otra le dicen no La gente se acuerda de los orquíes, nosotros dicen no Otra le dicen no, otra le dicen no Pero yo quiero a todo el respeto de que no haya burrito Burrito, 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 baila el jovencito Burrito, 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 bur ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!